Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato le sabía dar al saxofón Y que más le sonaba duro al trombón Mano y batería se decían tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Óyeme mi cuate vamos a bailar Párate volando a rock and rollar El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock que dijo al gordo es mi oportunidad No hay quien me vea No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieres pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock 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 Lupe es la linda dueña de mi amor Y todos en la prepa la quieren conquistar Lupe baila muy bien el ritmo del show De veras Con ella en las fiestas quieren bailar ¡Vamos todos! ¡Eh, Lupe! ¡Lupita, mi amor! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, Lupe! ¡Lupita, mi amor! ¡Eh, Lupe! ¡Lupita, mi amor! Lupe con su figura me hace soñar Y cuando ella me besa me hace temblar Mi amor es Lupe Mi amor, mi amor Mi amor, por Lupe Mi amor, mi amor Mi amor, por Lupe Mi amor, mi amor Mi amor, por Lupe Mi amor, mi amor Ven a bailar, mi amor, mi amor Tú me haces gozar, mi amor, mi amor Chiqui, 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 Lupe Mi amor, mi amor Chiqui, 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 chau Mi amor, mi amor Eh, Lupe, Lupita, mi amor Yeah, 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 yeah Eh, Lupe, Lupita, mi amor Chiqui, 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 chiqui Go, go Eh, Lupe, Lupita, mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo único que pido es que vuelva ya conmigo a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Pero nadie sabe. Pero nadie sabe. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y lo único que pido es que vuelva a bailar. Y todo se derrite lleno de emoción cuando la mantequilla baila rock and roll La mantequilla La mantequilla La mantequilla La mantequilla La mantequilla